Hola, buenas tardes, estamos aquí con Cintia, que nos va a platicar un poquito del trabajo de su mamá. Cuéntanos, ¿en qué trabaja? En seguridad pública. ¿Y cuántos años tiene trabajando ahí? 15 años. 15 años ya. ¿Cómo crees que los niños de hoy ven este trabajo? ¿Creen que estén entusiasmados en ser policías o ya no crees que quieran ser así? Pues hay unos niños que sí porque les gustan las armas y todo eso, pero hay unos que no. ¿Y crees que esté bien que se entusiasmen solamente por las armas o por otras, que tiene que ser por otros motivos? No, por el arma no. Pues por otros motivos, por ayudar a la gente o algo así. ¿Y qué le dirías a la gente ahorita que tiene una mala impresión de los policías? Pues que está mal porque no todos los policías son iguales, muchos nos ayudan, no son los ciudadanos a salir adelante y ya está. ¿Un mensaje que le quieras dar a tu mamá ya para despedirnos? Pues que se cuide mucho porque su trabajo es muy peligroso. Listo, muchas gracias. Esto fue para Roda Noticias.